¿Qué es la carrera de Medicina Veterinaria en Ciencia Biológica? No estamos restringidos solamente a la clínica de animales menores, sino que también en las producciones de animales, por ende un campo laboral sumamente amplio. La Universidad del Pacífico hizo la carrera de Medicina Veterinaria acá en Melipilla, netamente por la malla, o sea, porque es una zona agropecuaria. Hay una súper buena acogida por parte de los profesores y a nosotros, y el plus es que son de un nivel académico bastante alto. Nos han enseñado bastante a emprender, o sea, a formar nuestra propia empresa, a realizar nuestros propios proyectos, nuestras actividades, realizarnos como personas, como personas individuales también. Tenemos ramos de economía, de evaluación de proyectos, para que podamos nosotros desempeñarnos en el área laboral sin tener que depender de alguien, en el fondo. Nosotros vemos desde el ámbito de salud hasta la prestación de servicios de lo que incluye eso. Se llaman los caballos, se llaman los pollitos, se llaman los cerdos, tienen que venir acá. Es una carrera muy linda. O sea, producción animal es una cosa fantástica que a todos les va a encantar. Por mi alto rendimiento del semestre pasado, me gané la beca de fotocopias. La verdad es que ya en tercer año, tengo bastantes ilusiones y muchas ganas ya de terminar la carrera y poder salir a trabajar. Desempeñarme en lo que tanto he estudiado y anhelo. Y las ganas están al 100%. Bueno, yo recomiendo la carrera de medicina veterinaria. Esta carrera ofrece muchas posibilidades en el ámbito laboral. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.